¿Qué es el tema de la asamblea? Ahí nosotros recibimos alrededor de 1500 citas al mes. Entonces quiere decir que las personas están yendo, están recibiendo su atención, se les están dando los medicamentos y lo que pretendíamos con la indemnización que le íbamos a dar es, en adición a todo eso, darle por lo menos un apoyo económico durante este tiempo.